Sí es muy raro, todo, todo lo sabíamos nosotros y de nuestra boca no salió, pero pues ya se supe. Todo el caso acerca de la decisión que tomó Javier Ortiz hace unas cuantas semanas. Sigue dando mucho de qué hablar, hay detalles que no cuadran. Ahora es la hermana de Javier, Olga Ortiz, quien a través de una entrevista plática hay nuevos hallazgos. Mientras más están pasando los días, la familia se está dando cuenta que todavía existen inconsistencias acerca de la decisión que supuestamente Javier tomó. Y es que déjame te platico que están llegando a pensar que tal vez Javier no fue el que tomó su decisión y quiso terminar con su vida, probablemente fue una tercera persona. Esto lo pueden llegar a pensar precisamente por cómo encontraron el cuerpo de Javier, ya que sus pies estaban casi a ras del suelo. Es decir, si él se paraba de puntitas, con facilidad podía tocar el piso. Acerca de esto, Olga Ortiz nos cuenta. Eso me lo dijo mi hermano, tú supiste que le quedaron los pies así. Me volvió a soltar llorando porque así, ay no, 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 dije de por sí. Ya cuando saber que se quitó la vida era, no lo aceptaba. Cuando supe ya esas cosas, pues siguen las dudas y ya, ya queremos pararle a esto ya. Lo que sea, lo que tenga que decir la autoridad, que la diga y ya. En este tipo de investigaciones hay muchísimas personas que entran al lugar de los hechos. Pero justamente cuando encontraron a Javier, no entró tanta, tanta gente. Y Olga nos platica quiénes fueron las únicas personas que pudieron ver el cuerpo de Javier, diciendo... Sí es muy raro, todo, todo lo sabíamos nosotros y de nuestra boca no salió, pero pues ya se supo. Las únicas personas que lo pudieron ver así fueron el tío del licenciado amigo de Javi, que fue el que encontró el cuerpo. No sé honestamente si uno de mis sobrinos, que fue al que llamaron, que familia directa fue el primero que llegó y estaba muy impresionado. Olga platica cómo a ella y a su familia se les hace todo esto muy extraño, ya que hasta intentaron ver cómo era posible que el cuerpo de Javier estuviese así, ya que él era muy alto. Y esto fue lo que mencionó. Mi yerno trató de simular, porque dice, es que Javier es más alto que yo. Y traté yo de subirme por las escaleras, porque como estaba el cuerpo y que no, y que para mí se sintió que estaba jugando, pues a pararse de puntitas o algo, pero pues uno no sabe, hay zonas del cuerpo que a lo mejor son más sensibles y le quitan el conocimiento. No, no sé, no sé. Yo le digo que ahí lo dirán las autoridades. En definitiva, este es un tema muy difícil de hablar y mucho más de estarlo viviendo. Es por eso que ella dice que no quiere pensar que la culpa fue de un tercero, ya que eso los pone muy preocupados y les afecta más. Yo ya no quisiera seguir especulando, porque me enferma más, ¿verdad? Saber que, digo, pensar que no fue voluntad de él y eso nos vuelve así como locos, me revuelve el estómago. De por sí ya es difícil pensar que alguien tome la salida de quitarse la vida. Ahora por tantito, si hay la sospecha de que a lo mejor alguien se la provocó. Tristemente, cuando una persona toma una decisión así, es probable que dejen alguna nota, algún mensaje en donde digan por qué lo hicieron, cuál fue su motivo, tal vez que se despidan de alguien. Y fue precisamente lo que estuvieron buscando, en la casa donde encontraron a Javier. Y fue ahí cuando encontraron algo muy importante. Estábamos buscando una nota, cualquier indicio que nos pudiera decir algo. Pues entre los dos hasta levantaron colchón, levantaron, movieron mesa, todas esas cosas, ¿verdad? Y nosotros pensando, vieron el teléfono de Javier y también se lo llevaron, vieron todo lo que encontraron, ¿verdad? Olga confirma que lamentablemente Javier sí estaba pasando por una profunda tristeza y que él, de hecho, no podía ver a su hijo, diciendo. Y acerca de esto nos platica. Estaba triste, el diario decía que no poder ver a su hijo, eso le causaba mucho dolor. Y sí, pues se soltó llorando, ¿verdad? Que se sentía muy desesperado y eso. O sea, pues le digo ya de ahí, las pláticas fueron siempre muy amenas, muy diferentes. Pero ahorita nos damos cuenta que pues no estaba bien. En esta entrevista, Olga cuenta cómo le dijeron a Javier que buscara ayuda profesional, más que nada por el problema tan grande que tenía. Él les dijo que estaba probando con medicina naturista y que hasta un amigo le recomendó que se internara. Esto fue lo que dijo su familia. Fue una cosa que le sugerimos en un, nosotros hacíamos chats familiares un domingo y en el último que tuvimos, me dijo, pues yo ando muy mal. Digo, ¿por qué, Javi? ¿Qué pasó? Dice, es que me siento muy, muy desesperado y he estado tomando algunas, este, algunas, primero me hicieron a turistas o le decían que hiciera yoga o que un amigo le había sugerido que se internara, ¿verdad?, por la depresión. Pero le dijimos, ¿tanto así, Javi? Y ya como que le convencimos de que fuera a ver a un médico, un psiquiatra o un neurólogo que ellos le podían recetar. Efectivamente, Javier sí buscó ayuda profesional y de hecho, la hija de Olga era la que iba a estar al pendiente de Javier. Javier tenía toda la intención de mejorar, ya que hasta les mencionó que quería ir a un neurólogo para que le realizaran un encefalograma, para ver que todo estuviera bien. Pero en ese momento les llegó otro foco de alerta y ese era que Javier había perdido mucho peso. Para finalizar su entrevista, Olga nos dice... Mi hija sí lo invitó a un rancho para que levantara el ánimo, pero sí me dijo, oye, mamá, si veo a mi tío muy delgado. Él me lo dijo, esta es la nueva realidad, esta es la nueva vida. Tengo que poner los pies sobre la tierra y las cosas van a ser así de ahora en adelante. Le digo, pues sí, Javier, como un ser humano normal. Dije, tú tienes tu carrera. Nada más. Eso era lo que era. Lamentablemente, esta ha sido una de las noticias que más ha afectado a México y al mundo de la farándula. Pero aquí, en el Muro de la Fama, queremos mantener viva la memoria de Javier Ortiz. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.